Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Cristiano Ronaldo, el portugués tiene el futuro un poco incierto. La prensa italiana asegura que saldrá este verano, ya que Juventus está batallando para cumplir con el pago de su salario. Por su parte, el director deportivo de la Juve declaró que Cristiano cumplirá su contrato en la Juve, pero según Tutosport, Pirlo sería la clave de la continuidad de Cristiano en el club de Turín. La relación que mantienen es muy buena y ambos conectaron desde la primera charla. El portugués se siente en confianza para darle su opinión al técnico y llevar al club por mejor camino. Y a menos que llegue una oferta irrechazable, permanecerá la siguiente campaña, la cual, esa, sí podría ser su última ya que expira su contrato. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Cristiano Ronaldo esté mejor en otro club? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Mañana regresa la Champions League. Después del parón de selecciones, hay varios equipos que se juegan la vida. Esta será la jornada 4 de la fase de grupos. El Barcelona visitará el Dinamo sin Messi. El PSG buscará mantenerse con vida, por lo que la victoria es vital. Neymar podrá jugar el partido, aunque no esté al 100%. Juventus y Dortmund también tienen cómoda ventaja y están prácticamente clasificados. Todos los resultados de la Champions League los puedes encontrar en tiempo real en la aplicación de OneFootball. Al igual que toda la información sobre tu equipo y jugadores favoritos, te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. En rueda de prensa, el director técnico del Dinamo Kiev se mostró más tranquilo al saber que Messi no estará en el partido de mañana. El Barcelona es el Barcelona. La presencia de Messi, claro que les da ventaja en el plano técnico y ofensivo, pero su ausencia hará que, en defensa, jueguen con mayor actitud. Finalizó. Anton Griezmann concedió una entrevista donde admite que desde que llegó, desde su presentación, no habló. Yo creo que desde que he llegado, desde mi presentación, porque como dije ese día, no quería hablar afuera, sino en el campo, porque soy así, porque es lo que mejor me da con el balón en los pies. Pero yo creo que es hora de poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque ya voy mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije que ya basta. Aseguró precisamente en el preview que mostraron de dicha entrevista. En el video de mañana les mostraremos más detalles de esta entrevista. Por su parte, Luis Suárez afirmó estar descontento con la situación que atraviesa su amigo Lionel Messi en el Barcelona. Como compañero y amigo de Leo, me duele la situación, me preocupa como ser humano. Está capacitado para salir adelante y dar vuelta a la situación, aseguró. Cabe recordar que Suárez se encuentra en cuarentena tras haber dado positivo por COVID-19. Karim Benzema la tiene muy difícil para llegar al partido ante el Inter este miércoles. Todo apunta a que el delantero francés viajará, pero no arrancará de inicio. Esta mañana completó el entrenamiento en solitario. Veremos qué sucede mañana, pero Mariano demostró que puede asumir el puesto de delantero centro. El futuro de Jacqueline Lowe se decide la próxima semana. La federación alemana revisará la situación de su seleccionador absoluto el 4 de diciembre, tras la goleada que sufrió la semana pasada ante España de 6 goles por cero. El 4 de diciembre tendrá la reunión donde se decidirá todo. ¿Analizarán si será el técnico que dirigirá el Mundial o comienzan a buscar un sustituto para que tenga tiempo de conocer a la selección antes de llegar a la cita mundialista? ¿Crees que deba permanecer al mando de Alemania? Deja tu opinión en los comentarios. Isaac Bergman, de 17 años, ya ha sido internacional absoluto con Islandia. Sus sueños es jugar en Old Trapport, ya que el Manchester United ha mostrado interés en sus servicios. El equipo de mis sueños es el Manchester United, junto con Norcopong, aseguró tiempo atrás. El joven futbolista es centrocampista ofensivo. Es titular indiscutible en la primera división sueca con el Norokoping, con el que debutó con 16 años. Esta temporada lleva 4 goles y 11 asistencias. Pues bien, Ole Gunnar es admirador de él y están preparándose para hacer una oferta final de temporada. Sin embargo, Juventus ha tomado la delantera. Su club pide 6 millones de euros por él, que se duplicaron con la suma de diferentes variables. Y aunque ninguno de los dos equipos ha llegado a ese precio, Juventus es quien ofrece más y ha tenido acercamientos para tener la disponibilidad de fichar por el club italiano. Las oficinas de Manchester City están trabajando a todo lo que da para renovar a sus estrellas y blindarlas antes de hacer el gran esfuerzo de fichar a Lionel Messi. Hace apenas unos días se hizo oficial la renovación de Pep Guardiola. Regen Sterling, de 25 años, Kevin De Bruyne, de 29, son los próximos en la lista. Ambos terminan contrato hasta 2023, pero quieren solucionar eso antes de que termine la temporada. El diario Mirror señala que la renovación de ambos jugadores va a caer antes de que termine el año y será una extensión de dos años, es decir, hasta verano de 2027. El fútbol noruego está comenzando a vivir un gran momento con el surgimiento de jugadores jóvenes que apuntan a ser estrellas, como lo es el caso de Erling Haaland y Martin Odegaard. Pues bien, ahora es James Peter Houch, extremo del Milan, quien consiguió su primer gol como rossanero en la Serie A. Este fin de semana, frente al Nápoles, suma dos goles en 61 minutos con 21 años recién cumplidos. Fichó por el Milan el 1 de octubre a cambio de 5.5 millones de euros y su valor de mercado no tardará en dispararse. ¿Crees que continúe con ese promedio de gol? Déjanos tu opinión en los comentarios. Terminamos con Jurgen Klopp. El miércoles Liverpool se enfrentará al Atalanta y el técnico habló en rueda de prensa previo al partido y defendió a su delantero brasileño. La línea ofensiva con Jota, Firmino y Mané no han jugado juntos muy a menudo, pero lo que hicieron hoy no estuvo mal. Lo que la gente dice de Firmino es ridículo. A veces la gente no tiene nada sobre de qué hablar. No puedes estar más cerca del gol de lo que ha estado esta noche antes de que se marcase. Estoy muy feliz por él. Jugó fenomenal. Aseguró. Roberto Firmino lleva solo dos goles esta campaña y el segundo lo marcó este fin de semana. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígame en mi Instagram, Brandon y un bajo Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en un video más de Adictos Fútbol.